Ustedes de manera también muy sensata entendieron que debía crearse un patronato que velara por lo que fuese la nueva avenida que se crearía, que no es una avenida cualquiera porque sería la puerta de entrada a Navajoa, porque va desde el puente de Jimenoa hasta aquí, casi frente al ayuntamiento, que es el Cristo, que está aquí. A ese efecto se ha creado ese comité gestor, ese patronato, que incluye al ayuntamiento municipal, y aquí está doña Antonia Zubier, aquí está la consejera Ornero Valdés y la consejera Maricela Genal, que forman un parco de unismo. La arquitecta Lucía Sánchez también ha venido asistiendo en ese sentido. Y podemos decirle que tenemos un levantamiento técnico de lo que debe ser ese corredor Avenida Padre Vargas. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo ahí desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista de lo que Jarabacoa proyecta al país, se encontrará, o nos encontrará, porque hay un gran contraste, nos vendemos como la capital ecoturística y la capital ecológica de la República Dominicana. Pero, caramba, qué cosa, que he hecho cambio, que la capital ecológica del país reciba a los visitantes con una contaminación visual apabullante, terrible. Eso es una enorme contradicción, lo que podemos encontrar ahí. Desde otro punto de vista, también vemos que la avenida no está ni sequeada debidamente señalizada. Nos encontramos con que haya navalización con los vendedores también de la vía. Desde otros ángulos, en las áreas verdes, tampoco están debidamente en correspondencia con lo que queremos proyectar al país. Las luces deben ser también revisadas, el número de luces que hay en la avenida. Y se ha diseñado todo un proyecto, ¿no?, que tienda a cambiarle el rostro a Jarabacoa. Y que esos proyectos, desde ahí, un paradigma, un referente de lo que debe ser todo Jarabacoa. Y que me voy a comenzar con la avenida Tarevalas, el corredor Tarevalas, para que esto entonces pueda ser ya un punto de partida para el resto del municipio y que pueda ser emulado por otros municipios con características parecidas a nuestro pueblo, a Jarabacoa.